Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El establecimiento arqueológico a menudo se equivocó al decir cuándo los humanos llegaron por primera vez a Norteamérica. El momento exacto en que la humanidad puso un pie por primera vez en Norteamérica ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla en la arqueología. Y la postura académica oficial no siempre ha estado en línea con la evidencia. Vamos a explicar. Hace 120 años, la mayoría de los estudiosos creían que no había habido presencia humana en la masa continental de América del Norte hasta hace 4. 0-0-0 años, según la opinión de un influyente erudito, Eils Glicka. Glicka, director de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian, hacía la vida miserable a cualquier académico que no estuviera de acuerdo con él. Un colega, Frank H., H. Roberts, admitió más tarde que hablar sobre la humanidad primitiva en Norteamérica se convirtió en un tabú tan tabú que ningún académico que se tomara en serio su carrera se acercaría a ello. Sin embargo, en las décadas de 1920 y 1930, surgieron pruebas que mostraban que ha habido vida humana en Estados Unidos desde hace al menos 12. 0-0-0 años. Y fue tan convincente que incluso los académicos más conservadores tuvieron que prestar atención. En un sitio cerca de un pueblo llamado Clovis en Nuevo México, los investigadores encontraron proyectiles hermosos y distintivos, claramente hechos por humanos. Se encontraron junto ahí dentro de criaturas como los gatos con dientes de sable que se habían extinguido durante más de 12.000 años. Aquí, de manera emocionante, estaba la prueba de que los humanos habían estado presentes en Norteamérica durante al menos ese período de tiempo. Investigaciones posteriores condujeron al descubrimiento de hasta 1.500 sitios de Clovis, como se los conoció, en toda Norteamérica. Pero en lugar de ver a Clovis como un punto de partida, la comunidad académica lo trató como una verdad inmutable. Pronto surgió un consenso conocido como Clovis First, la idea de que nunca se encontrarían culturas humanas más antiguas en Estados Unidos. Los disidentes fueron ridiculizados. Para 2012, el comportamiento de la primera brigada de Clovis era tan repugnante que el editor de la revista Nature declaró que el debate sobre los primeros estadounidenses se había convertido en uno de los más encarnizados y menos productivos de toda la ciencia. Cuando un arqueólogo canadiense presentó evidencia fascinante de la actividad humana en Cuevas del Yukon, hace 24. 000 años, se burlaron de él. Por lo tanto, cuando la comunidad arqueológica desprecia una idea, y rechaza las nuevas teorías sobre los primeros humanos en las Américas, no se debe simplemente ceder ante su experiencia. Se ha demostrado que están equivocados una y otra vez. Y teniendo en cuenta ese sano compromiso con la investigación abierta, echemos un vistazo a las pruebas de una vida mucho, mucho más temprana en los Estados Unidos. Es posible que esta civilización perdida se haya fundado en una comprensión de la ciencia, y las creencias muy diferente a la nuestra. En Baalbek, en el actual Líbano, se han colocado cuidadosamente tres enormes piedras, cada una de las cuales pesa más de 800 toneladas, y mide más de 20 metros de largo, como parte de un muro más grande a 6 metros del suelo. Incluso con la tecnología moderna, tendríamos dificultades para colocar tan perfectamente una piedra tan grande. Entonces, ¿cómo pudo hacerlo una civilización antigua? Quizás la razón por la que encontramos pocas pruebas de una civilización perdida es que utilizó fuerzas y técnicas desconocidas para la ciencia contemporánea, manipulando la materia de formas que simplemente no podemos reconocer. La teoría del autor es que nuestra civilización perdida se centró en lo que hoy se denomina capacidades psíquicas, que utilizan el poder de la conciencia humana para manipular la materia y canalizar la energía. Estas incluyen la telepatía, la capacidad de comunicarse de una persona a otra fuera de las leyes científicas, y la telequinesis, la capacidad de mover objetos, como una enorme piedra, con la mente. En el mundo moderno, estamos obsesionados con nuestra tecnología. Pero quizás nuestra civilización perdida tenía un enfoque completamente diferente. Quizás no abarcaba la ciencia material sino el chamanismo, la adquisición de conocimientos y perspicacia impulsados por la espiritualidad a través del trance y las visiones, o de las alucinaciones en el lenguaje de los psicólogos. Aquellos que deseen hacerse una idea de las posibilidades chamánicas que tenían ante sí nuestros ancestros podían probar la ayahuasca, una bebida a base de plantas con efectos alucinógenos, utilizada por los pueblos de la Amazonía durante miles de años. Según la antropóloga Angélica G. Bartzeyer, los chamanes que beben ayahuasca perciben, y aprenden del mundo espiritual a través de la información codificada en diseños luminosos. Puede que no le sorprenda saber que estos diseños a menudo adoptan formas geométricas. Y como señala el profesor de psicología, Benny Shannon, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, casi todos los que han bebido ayahuasca informan de experiencias telepáticas. Eso es algo que el autor puede atestiguar personalmente, ya que lo ha bebido más de 70 veces. Así que, a pesar de toda nuestra riqueza y tecnología modernas, hay una gran parte de la experiencia humana potencial que los chamanes amazónicos entienden, pero nosotros no. Tal vez, en los Younger Dryas, la humanidad perdió no sólo la evidencia de una civilización perdida, sino también la memoria de una parte vital y vibrante de la experiencia humana. Un mastodonte solitario de hace 130 000 años rompe el consenso académico sobre la primera población de Estados Unidos. El hielo es tan importante como la Tierra cuando se trata de indagar en el pasado. Clovis First argumentó que la humanidad llegó a Estados Unidos a través del Estrecho de Bering, el espacio entre el este de Rusia y el oeste de Alaska. Hoy es un mar, pero una vez hubo un puente de tierra helada. Aunque duro, habría sido transitable para los nómadas de la Siberia asiática. Sin embargo, durante mucho tiempo, el acceso al resto de Estados Unidos fue limitado, las partes del norte, piense en las actuales Alaska y Canadá, estuvieron cubiertas por una enorme e infranqueable masa de hielo. Sin embargo, hace unos 14 Cien años, durante un periodo de calentamiento, se abrió un corredor transitable a través del hielo. De repente, según Clovis First, los nómadas siberianos tuvieron acceso al resto del continente americano. Si tuviéramos que aceptar que las personas llegaron por primera vez a Estados Unidos desde Asia, todo esto tendría sentido. La barrera de hielo de Norteamérica habría hecho que la migración fuera simplemente imposible. No hay forma de que la gente pudiera haber pasado por allí. Bueno, el descubrimiento de un mastodonte, una criatura lanuda parecida a un mamut, en las afueras de San Diego en 1992 cambió todo eso. Cuando Tom de Mere, paleontólogo jefe del Museo de Historia Natural de San Diego, examinó el mastodonte, se dio cuenta de que los humanos habían perforado sus huesos femorales a martillazos. Los habían roto en una piedra de yunque que se encontró junto a ellos. Claramente, los humanos habían estado rompiéndose los huesos, quizás para extraerles la médula. Los mastodontes, junto con el resto de la megafauna estadounidense y las culturas de Clovis, desaparecieron hace unos doce. 000 años Así que este descubrimiento no fue impactante al principio. Pero, 22 años después de que se encontrara este mastodonte, un análisis de datación radiométrica lo cambió todo. El análisis, encargado por de Mere, estableció de una vez por todas que los huesos no tenían trece. 000 años y no diez veces más, de hace ciento treinta. 000 años Fue un descubrimiento increíble, y las reacciones variaron desde un sano escepticismo hasta un descarado rechazo. Las consecuencias de este único fósil para nuestra comprensión de Estados Unidos y su gente son asombrosas. Estados Unidos no estuvo poblado durante el último período de desglaciación, de hace catorce. 700 a 12 800 años, sino muchos miles de años antes. Y eso plantea nuevas preguntas, ¿de dónde y cómo llegaron estas personas a Estados Unidos? Las respuestas son sorprendentes. Hay una curiosa señal australasiática en el ADN de algunos estadounidenses que plantea preguntas poderosas sobre el pasado. Siempre es mejor buscar la verdad que simplemente aceptar el consenso. Y la verdad es que el análisis del ADN de los primeros estadounidenses plantea preguntas interesantes sobre sus orígenes. En 2015, genetistas, entre ellos Pontus Coglund y David Rice de la Escuela de Medicina de Harvard, descubrieron una curiosa anomalía en el ADN de personas de la Amazonía descendientes de nativos americanos. En la revista Nature, describieron cómo el análisis del genoma había encontrado un linaje entre los nativos americanos del Amazonas y los aborígenes de Australasia. Estos sudamericanos se parecían más a las personas del otro lado de los océanos de Australasia que a otros nativos americanos del norte del continente. Esta señal fue inesperada y confusa. Coglund y Rice probaron la señal una y otra vez para comprobar que no era un error. Pero por mucho que hayan analizado, el ADN de Australasia seguía ahí. La conclusión, según Rice, fue que no hubo ni una sola población fundadora de Estados Unidos que cruzara el puente terrestre de Bering. Hubo otra población fundadora muy antigua, y la mayoría de sus huellas ahora se han perdido. Quizás lo encontremos con mayor claridad en la remota Amazonía porque la gente de allí ha experimentado una menor mezcla de genes que otros estadounidenses. Las consecuencias de este descubrimiento son claras y emocionantes, los colonos prehistóricos de Australasia podrían haber navegado por el Océano Pacífico hasta Sudamérica. Bueno, la comunidad académica-académica rechaza la idea de que nuestros antepasados de la Edad de Piedra fueran algo más que primitivos. Sin embargo, hay pruebas de que el Homo Erectus vivió en las islas de Indonesia hace 800. 000 años, lo que implica que llegó allí en barco. Entonces, si estos prehumanos podían cruzar el Océano, ¿por qué el Homo Sapiens no habría podido cruzar el Pacífico? Algunos académicos están al menos abiertos a la posibilidad teórica. Es que Willersleff, del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, cree que Estados Unidos se pobló solo a través del puente terrestre de Bering. Pero en correos electrónicos con el autor, Willersleff aceptó la existencia de la señal australiana en el ADN, y aceptó que no hay una buena explicación para su presencia. La respuesta más simple, admitió Willersleff, sería cruzar el océano. Es solo que, argumentó, actualmente no hay evidencia de que las personas en este momento puedan hacer ese viaje. Como veremos ahora, la Amazonía tiene más secretos que compartir con nosotros. Las ciudades fantasmas y la agricultura de la antigua Amazonía, apuntan a la existencia de una civilización primitiva rica y sofisticada. En 1541, el hermano Gaspar de Carvajal se unió a una expedición que partió de Quito, en el actual Ecuador, hacia el Amazonas y hacia lo desconocido. El relato de Carvajal describe encuentros en las profundidades de la selva con una civilización rica y sofisticada. Encontró ciudades relucientes de blanco, una que se extendía por 20 kilómetros a lo largo de las orillas del Amazonas, a lo largo de Manhattan. Se dedicaron vastas tierras a la agricultura, informó Carvajal, y las carreteras se adentraron en la selva. En una aldea que capturaron, los españoles encontraron artículos de porcelana de una belleza, y complejidad que ni siquiera alcanzaban en la España imperial. El relato de Carvajal se considera una fantasía porque va en contra de la idea generalizada de que la Amazonía era demasiado remota y salvaje para albergar civilizaciones. Pero el fraile, un hombre de fe, dio su palabra de que había dicho la verdad. Y hoy, las pruebas sugieren que tal vez sí. De hecho, la propia naturaleza salvaje de la Amazonía puede ser lo que encubre las pruebas. Tenga en cuenta que una revisión de los densos bosques de Guatemala, un terreno muy similar al del Amazonas, provocó una gran sorpresa arqueológica en 2018. La tecnología láser descubrió más de 60.000 casas, palacios, fortalezas y carreteras elevadas que antes no teníamos ni idea de que existían. Y para obtener más pruebas de la sofisticación potencial de los primeros pueblos de la Amazonía, mire a la tierra. Los estudiosos han descubierto la presencia de un suelo artificial con propiedades inusualmente fértiles. La tierra preta, o tierra negra, se encuentra en todo el Amazonas, y se la ha descrito como el suelo más fértil del mundo. Lo que es particularmente intrigante es la cuestión de cómo se descubrió. Está formado por un abono de una colección compleja de desechos corporales de animales y humanos, junto con espinas de pescado y otros desechos domésticos. Luego, debe quemarse de una manera específica, e inusual utilizando vegetación húmeda para garantizar que la sustancia arda en lugar de quemarse por completo. Por supuesto, podría ser que la tierra preta fuera un descubrimiento accidental. Que algún cazador-recolector acaba de encontrar la mezcla exacta de productos, y la forma correcta de quemarlos para crearla. Pero, ¿no es más probable que la tierra preta haya sido inventada por una población sofisticada que se dio cuenta de que, si quería prosperar en la Amazonía, ¿necesitaría desarrollar un sistema agrícola altamente eficiente? Examinar el suelo es una forma de conocer los secretos del pasado. Otra es surcar los cielos. Existen similitudes hasta ahora inexplicables entre las estructuras amazónicas, y los movimientos de tierra geométricos que se encuentran en el Valle del Mississippi. En 1977, un investigador llamado Alceu Ramzi vio algo asombroso mientras volaba en un avión de investigación del Smithsonian muy por encima del Amazonas. Ramzi identificó lo que él llamaría geoglifos, enormes movimientos de tierra diseñados geométricamente. Vistos desde el cielo, los movimientos de tierra de los geoglifos forman círculos, rectángulos y otras formas perfectos, y se conectan entre sí a través de carreteras rectas, normalmente con una clara orientación de noroeste a suroeste, lo que significa que están alineados con los movimientos solares. Originalmente se pensaba que los geoglifos tenían 750 años, pero en un estudio de 2012 se fecharon en 2000 años. Estas hermosas obras fueron una creación sorprendentemente sofisticada para este momento de la historia amazónica. Vuelen 11 horas hacia el norte, hasta el Valle del Mississippi, y encontrará movimientos de tierra inquietantemente similares creados por una cultura completamente diferente. En Newark Artworks, en Ohio, encontrarás un octágono bellamente diseñado conectado por una calzada a un inmenso círculo de 321,3 metros de diámetro. El diámetro del círculo tiene una precisión de un metro respecto a un círculo perfecto. Las obras están perfectamente alineadas con otro conjunto de movimientos de tierra ubicado a 60 millas de distancia, en High Bank, lo que sugiere un alto nivel de sofisticación para sus creadores. Las creaciones amazónicas y de los nativos americanos claramente comparten un estilo, y puede que sólo compartan un propósito, reflejar y conmemorar el cielo sobre nosotros. La geometría de los movimientos de tierra de High Bank y Newark está estrechamente alineada con eventos cosmológicos poco conocidos y poco comunes llamados paradas lunares. Con una precisión casi exacta, las líneas trazadas entre los diferentes puntos de sus octágonos ofrecen vistas perfectas de los puntos más septentrionales y meridionales del horizonte en los que la Luna se pone y sale. Esta demostración de una comprensión profunda del cosmos no es una excepción. En Poverty Point, en el noreste de Luisiana, las crestas geométricas ofrecen vistas perfectas de los solsticios de verano e invierno y del sol del equinoccio. Y si bien ningún académico se ha molestado en realizar un estudio astroarqueológico adecuado de los geoglifos amazónicos, es muy posible que estén alineados con el solsticio, cuando el sol alcanza su punto más septentrional y meridional desde el Ecuador. Explora el mundo y encontrarás más y más ejemplos de arquitectura antigua, desde el estonienje de Inglaterra hasta el Angkor Wat de Camboya, construidos por culturas dispares, pero que reflejan el cielo y están profundamente arraigados en la geometría. ¿Cómo pudieron los creadores de estas obras construir estructuras geométricas y aparentemente astronómicas tan sofisticadas? Quizás la respuesta esté en una fuente compartida lo suficientemente sólida como para transmitir un sistema arquitectónico complejo a lo largo de miles de años en múltiples culturas diferentes. En resumen, un origen común. Las ideas de los nativos americanos y los egipcios sobre el más allá son inquietantemente similares y, sin embargo, las dos culturas nunca se conocieron. Un misterioso pozo construido en la gran pirámide de Egipto apunta directamente al cinturón de Orión. ¿Su propósito? Un portal a través del cual el alma de los muertos podía viajar a Orión, el punto de entrada al Duat, el reino de los muertos. Mount Ville, en Alabama, está muy lejos de Egipto. Pero allí descubrirás que las tribus que construyeron sus movimientos de tierra creían que los muertos viajaban al más allá a través de una abertura marcada por la mano de un guerrero en el cielo. ¿La muñeca de esa mano? El cinturón de Orión. Hay innumerables similitudes entre las concepciones egipcias y nativas americanas sobre la vida después de la muerte. Los libros de los muertos egipcios hablan de la necesidad de que el alma ascienda por una escalera que llegue a Orión. Mientras tanto, las historias de los nativos americanos sobre la vida después de la muerte, según el reconocido experto profesor George Langford, hablan de que el alma tiene que dar un salto aterrador, y llegar al reino de los muertos recorriendo la Vía Láctea, a veces llamada el Camino de las Almas, hasta llegar finalmente a la abertura del cinturón de Orión. Y ambas culturas estuvieron de acuerdo en que el salto final al portal representado por las estrellas del cinturón de Orión, sólo podía darse en el momento exacto. En el relato de Langford, fue cuando esas estrellas se pusieron bajas en el oeste del cielo, justo antes de desaparecer en el horizonte. ¿Y en Egipto? También allí se podría dar el salto final al reino de los muertos cuando las estrellas se desvanezcan en el horizonte. Algunas de las similitudes son bastante espantosas. Una escena egipcia muestra a una diosa abriendo la cabeza de un muerto con un hacha. Es una escena sombría, pero los nativos americanos podrían haber reconocido sus historias sobre una aterradora figura femenina llamada la destructora de cerebros que se encontró en el viaje al más allá. Estas similitudes son demasiado extrañas para ignorarlas. Sin embargo, no se pueden explicar fácilmente. Esto se debe a que no hay posibilidad de influencia directa entre las dos culturas. Las civilizaciones de Egipto se extinguieron en el siglo V de C Mientras que el arte nativo americano de Mountville data de alrededor del 1500 de C Nunca se pusieron en contacto. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas similitudes? Una posibilidad es que compartieran un antecesor común. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje de descubrimiento, primero debemos entender lo que ocurrió hace más de 12.000 años, cuando la vida en la Tierra sufrió un cataclismo de destrucción. Hace 12.800 años, un cometa gigante que se desintegraba bombardeó la Tierra, causando una gran destrucción. Hace 12.800 años, el mundo de repente se enfrió. Durante unos 1 200 años, en lo que ahora se conoce como el período Younger-Drias, el mundo se congeló. ¿Qué ha pasado? Bueno, una teoría es que la Tierra se encontró en el camino de una corriente de meteoritos, y durante 21 años fue bombardeada por fragmentos de un cometa que se desintegraba, con consecuencias devastadoras. Una investigación realizada por Wendy Walbach, profesora de química de la Universidad de Powell, y un grupo de otros académicos, publicada en un estudio publicado en el Journal of Geology en 2018, sostiene que el 9% de toda la materia vegetal del mundo se quemó. Se incendió un área de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a toda América del Norte. El humo cubrió el planeta, reduciendo la luz solar y marcando el comienzo de seis meses de invierno helado y, en última instancia, del período Younger-Drias, mil años de clima glacial. Las capas de hielo, desestabilizadas por el impacto, liberaron enormes volúmenes de agua y elevaron el nivel del mar hasta cuatro metros en una inundación que habría destruido todo a su paso, según la investigación de Walbach. Las consecuencias para la vida en la Tierra fueron nefastas. La megafauna, como los mamuts y los tigres dientes de sable, se extinguió. En más de 73 sitios de los Estados Unidos, se pueden encontrar huesos y restos de mamuts justo debajo de una capa negra de tierra que contiene señales reveladoras de la catástrofe, como carbón y carbono parecido al vidrio, indicadores de la quema de biomasa. Y lo intrigante es que sabemos que la cultura Clovis, avanzada para su época, se extinguió. Los sofisticados puntos de caza de Clovis nunca volvieron a aparecer. Pero algunas vidas humanas, los cazadores-recolectores, sobrevivieron. No debemos sorprendernos. Los cazadores-recolectores son gente dura. De hecho, si la Tierra se enfrentara a un desastre de este tipo hoy, aquellos de nosotros que dependemos de la tecnología, y de una civilización avanzada estaríamos condenados al fracaso. Sin embargo, los pocos cazadores-recolectores que quedan, como los del Calahari o de la Selva Amazónica, podrían aguantar. Así que consideremos la posibilidad de que hace 12 800 años ocurriera una situación similar. Tenga en cuenta que, en los 100.000 años anteriores a este cataclismo, la vida humana se había dividido entre una gran mayoría de simples cazadores-recolectores, y una pequeña minoría que había tomado un camino más avanzado. No es descabellado suponer que esta pequeña pero avanzada civilización podría haberse derrumbado. Pero quizás, antes de hacerlo, transmitió deliberadamente sus conocimientos con la esperanza de que sobreviviría en el futuro. La mejor explicación para los misterios del pasado es la existencia de una civilización ahora perdida. ¿Por qué apareció de repente la gente de Clovis, con una tecnología puntual avanzada, sin evidencia de cómo se desarrolló? ¿Cómo explicamos el ADN de Australasia en la Amazonía? ¿Por qué las culturas del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo han compartido geología, astronomía, arqueología y sistemas de creencias, a pesar de no haber estado nunca en contacto entre sí? La única explicación creíble es la existencia de una única civilización de origen perdido, que se extinguió en el desastre de los Drias jóvenes, pero cuya llama perduró gracias al conocimiento transmitido y utilizado por civilizaciones posteriores. Consideremos cómo Sostenga la idea de que, antes del período de Younger Drias, una pequeña minoría de humanos desarrolló una civilización sofisticada. Sabemos, por las huellas que ha dejado en sociedades posteriores, que esta civilización tenía un gran interés por el cielo. Por lo tanto, es fácil imaginar que los sacerdotes astrónomos de esta civilización hubieran visto en el cielo las primeras señales de advertencia de los terrores que se avecinaban en forma de estrellas fugaces. Al igual que lo haríamos hoy, los astrónomos sin duda habrían calculado órbitas, y trayectorias y llegado a la conclusión de que la vida en la Tierra estaba amenazada. Planificándose para lo peor y dándose cuenta de las excelentes habilidades de supervivencia de sus contemporáneos cazadores-recolectores, desarrollaron un plan de contingencia. Se conectarían con los cazadores-recolectores, y les enseñarían a llevar adelante la llama de su civilización, sus creencias, su tecnología y su arquitectura. Los cínicos pueden poner en duda esta explicación. Pero considere que esta idea, del renacimiento de un mundo perdido, está narrada en uno de los textos clave del Antiguo Egipto. Los textos escritos en las paredes de los templos de Edfu, en el Alto Egipto, hablan de la temprana edad primitiva de los dioses. Estos dioses, según los textos, no eran de origen egipcio. Más bien vienen de una isla sagrada, la patria de los primigenios, en medio de un gran océano. En lo profundo del pasado, dicen los textos, una catástrofe azotó la tierra. Una inundación destruyó la tierra, sus lugares de culto y mató a todos sus habitantes piadosos, excepto a unos pocos. Se nos dice que estos supervivientes solitarios zarparon para recorrer la tierra con un único propósito, la resurrección y la recreación de un mundo destruido. Al establecerse entre poblaciones de cazadores-recolectores, estos dioses, o como sugiere el autor, hombres avanzados, mantuvieron viva la esperanza de que la llama de su civilización pudiera volver a arder. Y lo haría. Desde Egipto hasta Stonehenge, desde Angkor Wat hasta la cuenca del Mississippi, todos podemos ver las señales de su reavivamiento. Esta civilización perdida navegaba por el mar y disfrutaba de otras tecnologías avanzadas. Rastrear las características de esta civilización perdida es un poco como rastrear a un hombre invisible. Hay señales de su presencia por todas partes, pero él mismo permanece oculto. Una cosa que está clara es que tenía capacidades marítimas sólo superadas por la civilización occidental en los últimos siglos. Eso lo indica la extraña señal de ADN de Australasia, por supuesto, pero también el acertijo de una serie de mapas del mundo impresos en la Edad Media. Tomemos, por ejemplo, la carta de Tizigano de 1424, posiblemente el mapa europeo más antiguo que se conserva con Japón en él. De hecho, el mapa muestra a Japón como una sola masa continental. Eso es claramente inexacto para 1424, como hoy. Pero hace 13. 0-0-0 años, debido a la bajada del nivel del mar, Japón era una sola masa continental. Hay otros ejemplos. El mapa de Piri Reis de 1513 muestra una isla grande al sureste de los Estados Unidos. No existía tal isla en 1513, pero si buceas en este mismo lugar, encontrarás una antigua carretera submarina de enormes rocas. ¿Rocas que, hace 12 800 años, habrían formado una isla? Los estudiosos argumentan que estos mapas simplemente están equivocados. Pero otro punto de vista podría ser que son una prueba más de que una civilización, capaz no sólo de navegar sino también de cartografiar los océanos, alguna vez existió, y su conocimiento se extendió a lo largo de los siglos. Esta civilización también habría tenido otras formas de tecnología sofisticada, insinuadas una vez más sólo por las huellas del registro arqueológico. Los proyectiles distintivos y sofisticados de la gente de Clovis bien pueden ser una de esas pistas. Estos proyectiles, un avance significativo con respecto a cualquier otra tecnología de cazadores-recolectores de la época, se encontraron por primera vez en sitios que datan de hace entre 13. 400 años Pero, curiosamente, parece que simplemente aparecieron, perfectamente formadas. No hay evidencia de su desarrollo, de prototipos o de su evolución tecnológica. ¿Podría ser que los Clovis tuvieran una mano amiga? ¿Que no desarrollaron este diseño tecnológico sino que simplemente se lo enseñó una civilización más sofisticada? ¿Esta repentina aparición del proyectil Clovis, al igual que la repentina aparición del ADN de Australasia en Estados Unidos, exige una explicación? Una civilización de origen perdido puede proporcionársela. Pasemos ahora a la parte final de nuestro viaje y consideremos cómo, durante un periodo de más de 100.000 años, pudo haberse desarrollado una civilización primitiva. ¿Y cómo podría haber sido radical y espiritualmente diferente de la nuestra? Nor a la parte final de nuestro odio. Gracias.